Max Verstappen, es un destacado piloto neerlandés de Fórmula 1. Desde sus inicios en el karting a los 7 años hasta convertirse en el campeón del mundo de F1 en 2021. Hijo de Jasper Verstappen, es piloto de Fórmula 1, y Sophie Kampen, también piloto belga, Max ha acumulado récords como el piloto más joven en liderar, ganar y lograr el récord de vuelta. Destacó al ganar el Gran Premio de España de 2016 a los 18 años y se proclamó campeón en una emocionante última vuelta en Abu Dhabi en 2021. Además, es conocido por sus éxitos en carreras sprint y logros notables, como su primer Grand Calum en 2021. Con una conexión especial con los Países Bajos, se considera más neerlandés que belga. No te pierdas la historia de este talentoso y competitivo piloto de Red Bull Racing que ha renovado su contrato hasta 2028. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!